hola que tal bienvenidos una nueva entrega de tu auxiliar farmacéutico en esta ocasión vamos a hablar acerca antes que nada me gustaría mucho que le dieras like al vídeo que te suscribieras y que me dejaras en los comentarios la razón por la cual estás viendo el vídeo y de qué país así que vamos a empezar café aspirina en el caso de sufrir dolores de alta intensidad y sintomatologías ocasionadas por el estrés del día o cualquier otra patología la café aspirina es el ideal para tratarlos gracias a sus componentes basados en el ácido acetilsalicílico y cafeína permiten el alivio de dolores intensos y la disminución de sintomatologías en general es importante contar con una supervisión médica para evitar la aparición de efectos negativos en el organismo al momento de consumir este medicamento la café aspirina contiene grandes propiedades pero la más resaltante es la analgésica que se encuentra vinculada de manera directa con el ácido acetilsalicílico y la cafeína siendo el primero el encargado de disminuir síntomas como hinchazón dolores de cabeza dolores menstruales dolores musculares entre otros y la cafeína encargado de relajar el cuerpo además sus componente principal es el encargado de contrarrestar síntomas como fiebre y dolores mientras que a su vez la cafeína se encuentra estimulando el sistema nervioso permitiendo que el cuerpo cuente con estabilidad y relajación que permita olvidarse de los constantes dolores como se utiliza la café aspirina por lo general la café aspirina se encuentra en presentación de tabletas de 500 miligramos en un empaque de 24 unidades siendo fabricada según su usabilidad la café aspirina es recomendable ingerir durante la presencia de dolores leves o moderados donde se encuentren involucrados la cabeza músculos articulaciones de tales y fiebre baja mientras que la café aspirina forte es un medicamento fabricado de aproximadamente 675 miligramos y es utilizado para dolores más severos de cabeza donde se encuentran presentes cuadros como migrañosos neuralgia dolores de espalda gripe común y fiebre alta no se recomienda la ingesta de este medicamento por niños menores de 12 años de edad y para mayores de 16 y adultos la dosis de ingesta recomendada es de 4 a 6 horas una tableta según la sintomatología y